Y para ti mi leoncillo Leo, mi leoncillo tan lindo, tan precioso Tan chulo Tan, tan, tan espontáneo Usted que si le gusta aventar de todo Hasta arañazos y estar agarrando Y luego no saben ni si se agarra Si te agarras de algo Seguro O de plano ya no saben ni que onda Porque luego a veces si estas muy criticón Eres muy gurú Eres muy bueno Para este, como se llama Para luego a veces calabaciarla Luego cuando la gente te quele Tu ya no quieres Cuando la gente tu quieres Ella ya no quiere Y así nos las llevamos bien contentos Y otra raya mas pal tigre Y otra calabaza para Para como que para que no hagamos las cosas bien Mi leoncillo Andas con muchas emociones Muy contento Y algo que tendría preocupado Te por una seguridad económica Pero también las emociones Te tienen un poquito alborotado Pero en esta semana No, tu tienes que poner 80 Para que el universo te de el 20 Y entonces agarremos buenas cosas Y nos agarremos de las cosas buenas de la vida Así es que Tu al 80 El universo del 20 Y a lograr con metas Con ser muy ordenado Y muy equilibrado Mi miau En esta semanita 80-20 80-20 Lo vas a lograr todo Así es que echarle ganas A jalar las cobijas Y jalarte todo lo que puedas Para ti en esta semana Lo Canal Puebla Punto com